Tito Maya, presidente municipal de Villaguerrero, inauguró en las instalaciones del casino municipal de esta demarcación la primera Exposur AMGE, la cual tiene como objetivo resaltar el potencial de las mujeres empresarias en la zona sur del Estado de México. Durante su intervención, el mandatario municipal resaltó la gran labor de la mujer en esta demarcación e instruyó a su gabinete a apoyar este tema. Porque este tema de la mujer hoy en día es muy importante. Nosotros creemos en la equidad de género y por ello estamos aquí respaldando a este proyecto y sabemos que a través de ustedes hoy en día, antes se decía atrás de un gran hombre y una gran mujer, pero hoy sabemos que ya no es atrás, está a un lado. Por su parte, María Eugenia Muñoz, presidente de la representación de AMGE en la zona sur del Estado de México, invitó a las empresarias que aún no son parte de la asociación a ser parte de ella, ya que AMGE ayuda a impulsar aún más a las mujeres empresarias y en conjunto ayuda a incrementar la apertura de empleos. Y quiero invitar a todas las mujeres a que se asocien a la asociación de mujeres jefas de empresa para poder hacer esa unión y podamos gestionar también proyectos productivos para todas. Cabe destacar que esta expo es la primera de siete más que se realizarán en toda la parte sur del Estado de México. Con imágenes de Mayberto Carvajal para RF Online, Mayra Vázquez.